Más de 19.000 personas acudieron este domingo al Centro Histórico de la Ciudad de México para dar arranque a la primera caminata en el Zócalo Peatonal, luego de tres meses de obra en dicho espacio público. Sean bienvenidas y bienvenidos a este momento emblemático. Es un momento histórico de apropiación social y cultural de la principal plaza cívica del país y de las principales del mundo. «Aquí se ha operado una transformación social. El día de hoy reafirmamos el Zócalo como el espacio público y el espacio público es el espacio del pueblo y es el espacio de la igualdad», expresó el jefe de gobierno capitalino Martí Batres Guadarrama. El evento dio inicio en la avenida 20 de noviembre, donde los asistentes disfrutaron de música y baile a cargo de más de 200 artistas, entre ellos mariachis, dos grupos de jaraneros, tres batucadas, cuatro comparsas de chinelos y dos comparsas de carnavaleros, además de la presencia de grupos de concheros, zanqueros y organilleros. El mandatario capitalino agradeció al personal de la Secretaría de Obras y Servicios por las labores correspondientes a la peatonalización de la principal plaza cívica del país, junto a su debido mantenimiento. En su intervención, el titular de la Secretaría de Obras, Jesús Antonio Esteba Medina, aseguró que dicho proyecto de peatonalización surgió como parte de una consulta ciudadana, misma que permitió la instalación de mesas y jardineras en la plancha del Zócalo. ¡Gracias!